¡Suscríbete! Yo soy débil, yo como Cersei prefiero ser vil No quiero servirle a nadie, solamente servirle a mí mismo No le estoy rezando a Cristo, pero los pongo a votar a estos raperos como si fueran Chris Cross ¡Cambio! Yo soy Chris Cross menos Cristo Sé que no existe, no sé si existo Yo tengo ropa pero igual lo he visto Así los pinto, eh Esto es lo que Wami me decí, eh Yo soy de Los Santos y yo pintando firmas de Grove Street y los canto Esa real en la calle lo vi y me vi ahí pintando Delimitando, delimité Estoy tirando rangos pa' que entiendan Soy Rambo disparando pa' tu pierna Para que entiendan un poquito de lo que hago Y hoy no le pregunten el truco al mago Porque no va a enseñar, le va a dejar los impresionados Sé que tu ojo es más lento que mi mano Así que guarda con cada movimiento brusco ¿Qué hago? Pero lastima más el tranquilizado ¡Tiempo! ¡Un aplauso, Loco! ¡Por! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Por! 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 ¡Perí00! ¡Por! ¡Mhinome!